¡Bienvenidos amigos! ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Amigos míos Hoy es un día muy importante, la verdad, eh, amigos Hoy hay... O sea, no lo digo para meter hype ni nada Que también, porque si no, no lo diría, obviamente Pero hoy hay muchísimas cosas, eh, hoy O sea, madre mía, hoy la que hay liada Eh, vamos a ver Uy, a ver cuántas... Hostia, tenemos un montón de notificaciones en Instagram Tú, mira, mira esto, mira esto, chaval Ni tu exnovia pidiendo te devolver, tío La madre que me trajo, tío Primero, hemos subido de... Uy, la lima en esta, ojo, eh Lima-limón, eh Ya tú no tienes más sopa, minita, hermano No, no, yo solo doy likes a... Oye, que tiene 20 likes la Summer, tío, en el... Pero bueno, ¿qué pasa aquí, tío? Y un comentario que la... No mal, macho, si ve una minita en la calle Tiene 20 monos alrededor, normal Que tenga 10 likes ¿Dónde te teñiste el pelucaje? El peluaje ¿Dónde te teñiste el peluaje? Dice uno, tú, tío Eh, hola, tengo que salir de viaje, de negocios Con mis padres, regreso el viernes No te vayas a portar mal, eh Corrección, regreso el jueves ¿A qué día estamos hoy? ¿A qué día estamos hoy? ¿A qué día jueves? Bueno, vuelve mañana, mierda Bueno, entonces el día libre Tú sabes que hoy es el día libre Hoy es el día de Rodrígue Tú sabes, mi loco Hoy vamos a ver a la gente que sigue Summer Para saber si... Que no se vaya a enterar de absolutamente nada Por si pasa algo, por si pasa algo Con quien no podemos hablar, intimar A ver... Skyla, Lions Vale, esa... Uy, esta es la hermana del de este Eh... Del Lions, ¿no? Parece ser ¿Cuántos followers tenemos ya? A ver... ¡121 followers, chaval! ¡121 followers! ¿Cuántos tiene Summer? A ver... ¡Ay, Dios! ¡Me supera por dos! ¡Me cago en la madre! ¡Que me parió! ¡Me supera por dos followers de mierda! ¡No me lo creo, tío! Bueno, la cosa... Dadme el dinero que habéis recuperado ¿Qué vamos a comprar? ¿Es para comprarla o de la...? No, no, pensé que es para otra cosa Es para comprar aquello Tú sabes 10.000 cada uno, eh Dije ayer 10.000 cada uno Vamos a ver cuánto tienen ¡Ay! ¡Dígame los manitos! Escucha, Kirikú Como no tengas el dinero Ya sabes qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar, hermanito? ¿Vale? Almejita me ha enviado el suyo Bien, Almejita me ha enviado el suyo Bien, Almejita está bien ¡Ojele, cuidado! Todo el plata en el que lo va a mandar Sims me ha enviado un texto Que pone 10.000 Pero no me ha enviado el dinero 10.000, bien, Iván Me gusta, Iván Me gusta, 10.000, vale Ahí Sims ahora me ha mandado Bien Kirikú, no me llega tu pago ¿Cómo va? Ay, manito, ya lo estoy mandando Usted tranquilo Que yo asustado ¿Qué te pasa, Kirikú, con el pago? ¿Algún problema con el pago? Oye, una cosa Una cosa Ay, manito Me acaban de descontar el 4 por mil La retención a la Juenta Y me quitaron 10.000 Yo le iba a mandar 12.000 A ver Pero si... Pero si me ha mandado 2.000 solo, Kirikú ¿Qué pasa? Aquí falta dinero Manito, me va a tocar ir a... Manito, yo le mandé 12.000 Me ha tocado ir a dar con el banco ¿Veis? Por eso José Por eso José es mi mano derecha Con la que haga me hago las yapas ¿Eh? Porque me ha mandado 27.000 No como vosotros Que sois unos inútiles todos Bueno, todos no Los que me habéis mandado 10.000 No, sois buenos Pero tú, Kirikú Y Kenneth Gerardo Pues sí Vale Se supone que Tenemos que comprar Mínimo 3 NPCs ¿Ok? Porque uno Tiene que Amasar la masa El otro Tiene que hornear la masa Y el otro La tiene que cortar Yo lo pondría 3 full producción Luego a 3 amasar Y luego a 3 a... Sí, sí, obviamente 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 vamos a hacer eso Obviamente Vale, a ver Qué bonito Qué bonito Qué bonito nuestro sitio Aquí esta es Es la cuna No, no huela mucho A ver si... A pan horneado No huela mucho A ver si vas a encontrar... Ah, contra 3 penarios Vale, vale, vale Vale, vale Tenemos uno ¡Holo! ¡Uy! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Díselo, mi loco! ¡La más buena es la de todas! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gustan los operarios! Oye, oye Muy bien Me gusta, me gusta Me gusta Más así A ver... ¡Epa! ¡Díselo, mi loco! ¡Díselo, mi loco! Oye, oye, oye Pero esto que... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Lo está metiendo en tremendo muñeco, eh Tremendo muñeco lo está metiendo Mira, 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 mira Yo lo que quiero es que tú me amances el muñeco también ¡Ay, papapá! ¡Papapá! ¡Eh, mira! Coge la... Agarra la caja ¿Vale? Ahora cierra esto Ya tiene el muñeco preparado, ¿no? Ya, a ver Ahora lo prensa bien Claro, ahora lo prensa bien el muñequito Placatata Ahí está Ahora abre la cajita, ¿no? A ver Ahí lo tiene, míralo Y lo mete dentro de la cajita de muñeco Si es lista, eh ¡Hala! Placat Lo mete en el muñequito Y ya el muñequito se vende ya Bueno, se vende Se lleva para... O sea, que adentro de los muñecos de los niños Puede llegar a haber harina No, porque nunca van a llegar al muñeco de los niños Y si no, pues bueno, bienaventurado sea Venga, va Vamos a... Vamos a comprar dos Chicos, no se metan los juguetes en la boca A ver, a ver, a ver Decidme que me has tenido suerte ¡Esa, eh! Escuchame, te imaginas que el cuarto que contrate Vean con la riata afuera Y se ha hecho lo de pedimo de Buda, eh Pero, pero escuchame Ponemos música acá Ponemos luces rojas Y ya está El Vanilla 2, bro Claro, Vanilla 2, tío Estaba por saco Ahora tenemos de dinero 20k tenemos Y podemos mejorar la producción O contratar más personal Entonces, mira Podemos poner seguridad Mejora de maquinaria Que son 10k Cámaras Eh... La producción ahora mismo Vamos a gestionar los operarios Vale Eh... Ahora mismo los operarios están todos en producir Todos los operarios están produciendo Todos los operarios, ¿ok? Ahora me tiene que... Vamos a mejorar la maquinaria, ¿ok? ¡Ey, diablo, manito! ¡Esa es lo que es! Mira tú Mira tú los operarios que he contratado ¡Ja, ja, ja! ¡La buena operación! ¡Esa es! Mira tú cómo producen el pan Señorita, yo diría que ustedes tienen que sacar esa ropa Porque por ahí también se puede quedar un poco de la vida Hombre, están produciendo tremendos bollos Están produciendo Mira, mira, mira Qué bollitos Bueno, vamos a mejorar una vez la maquinaria Ahí ¡Uy, no me jodas! ¡No me jodas! ¡No me visión, bro! ¡Hola! ¡Qué guapa! ¡No me jodas, amigo! ¡Bro, qué guapo, tío! La visual cambió y todo ¡Eso está guapísimo, eh! ¡Qué gore, tío! ¡Hala, está muy bien hecho, eh! ¡Hala, vale! ¡Pesó la harina, véala! ¡Está prensándolo, mire, mire! Vale, ya no podemos mejorar más maquinaria, ¿vale? Ahora ya Esto es lo que es, ¿eh? Vale, seguridad de momento no vamos a poner Porque de momento no se puede atacar a zonas, ¿vale? Entonces Yo... ¿Lo tenemos al máximo ya, la maquinaria? Sí, está al máximo ya, solo con 10k ya se mejoró Con el dinero que nos sobra, contrataría dos operarios más, ¿no? ¿O qué? Sí Sí Yo lo que haría es comprar mejor lencería, eh, bro Gracias a ti Agarra por aquí A ver... Escuchame, pero pone dos en cada cosa, ¿no? ¡Son todas pibas, tío! ¡Mira! ¡Qué guapo! Yo, la verdad, si hubiese tenido también Este negocio de IRL, también hubiese contratado Eh... A mucha gente A mucha gente para... Como ha contratado mi personaje Eh, bueno Muy probablemente hubieran sido todos como el Axo Sí, la verdad que sí No nos vamos a engañar El tema es ¿Cuánto rato tienen que estar así? Para llegar a producir uno Porque ahora mismo Si se supone que están todos los operarios Trabajando en lo mismo Deberían ser más rápidos, ¿no? Cuando todos los operarios trabajan en lo mismo Vamos a esperar un rato Y a ver qué es lo que pasa, tío Vamos a esperar un rato a ver qué Eh, no, no es un negocio pasivo, eh Aunque pueda parecer un negocio pasivo No lo es Porque luego, claro Tienes que venderla tú Realmente, activamente Entonces, ¿sabes lo que quiero decir? Es verdad Tenemos que hacer lo de la... Lo de la quedada, tío Vamos a... Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa, mira Ayer dije, ¿vale? Que haría un especial 100 suscriptores Eh... Dentro del juego, obviamente Y... Y que íbamos a hacer una quedada Multitudinal para todo el mundo, ¿vale? Que el señor Tetuga Iba a hacer una quedada multitudinal Y entre... Mirada y mirada Pues igual... Quedamos con alguna minita Tú sabes, mi loco Voy haciendo el anuncio De que hoy vamos a... A ver... Eh... Voy a decir en... En media hora ¿Qué os parece en media hora? En media hora, ¿qué hora? En 40 minutos En 40 minutos, ¿vale? Eso, a las 11 A las 11 Que lo que, mi gente Que lo que Escúchenme bien Los que no saben Hoy ya cumplimos nuestra meta Llegamos más de 100 Tú sabes Yo prometí que haría un especial Díselo, mi loco Y hoy sí lo vamos a hacer Escúchenme, cabrón En 40 minutos Todo en la maldita puerta En el maldito garaje Central de los santos Y traigan todos máscaras de tortuga Díselo, mi loco Ja, 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 ja Ja, 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 ja Porque tu personaje cada vez Tiene la voz como más... No sé, va cambiando la voz De personaje, la verdad Uy Hay gente ya en graje central Con la máscara de tortuga Espérate, eh No, no hay, no Vale, todo al fondo Todo al fondo Todo al fondo Al fondo, al fondo Al tope, al tope al fondo Ahí, ahí, ahí Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Vale, ahí, sube, sube Vale, todo es aquí Aquí, quieto aquí Tira lo bonito que no sube Eh, hay una ahí Con la máscara de tortuga ya, eh Hay una ahí Con la máscara de tortuga Vosotros Id a ponernos la máscara Vosotros La tortuga también Lo que mi loco Tú sabes, mi loco Que estamos aquí ya En el garaje central No, espérate, espérate Todavía no Esto no lo puedo decir, tío Hay que cambiarse la ropa, eh También nosotros Importante, eh Cambiaron la ropa O sea, el pecho Yo voy a ir Con el pecho descubierto Escúcheme, mi loco Tienen que ir todo Ahora mismito Con la máscara de la tortuga Al garaje central Pero vayan sin camiseta Y sin chaqueta Para que no nos reconozca Esos cerdos La policía me come los cojones Le voy a enviar, le voy a enviar ahora Tú, a mí me cuenta gente Se presenta, tío Venga, mi amor Venga pa' acá Que lo que, manín Que lo que, manín Que lo que Cuidado Que lo que Diablo, manito Como que cuidado Es que si ella me dijo Que fuéramos novio Que lo que, manín ¿Qué? Yo no te llenaba Escúcheme, escúcheme Oiga, sube, como que me suena, manito El padre de esta mujer Tiene que ser Tiene que ser Openheimer Con tremenda bomba nuclear Que se carga Que lo que es, mi loca Tú tienes novio Tú tienes novio No, no tengo Ah, tú no tienes novio Sí, el novio está ahí adentro Soy yo O sea, man, tú no tienes novio Pásame tu número Tú estás intentando llegar a la chica Pásame tu número Joder, no seas No seas cachones Porque usted ya tiene mujer Tú no tienes celular No te preocupes Ay, yo tiene mujer Ay, yo te regalo uno Yo te regalo un celular Ay, ¿cómo así? Te la regalo cuatro, manito Ahí, ahí, ahí Ahí tiene celular Pásame, páseme Gracias Pásame su número señorita oiga manita pásenme su número si no quiere que le robes el celular oiga manita oiga manita vamos a decir algo que usted prefiere un blanco chopalio o un morenito como yo escúcheme yo soy el jefe de este morenito bueno si eso tiene razón el jefe de tonterías pero ya me prefiere a mí no es como me mira mira me diré con deseo que le gusta más el acento de red el acento africano yo soy domesticador de boa la serpientita que se carga la serpientita que se carga yo soy el de la ciudad oiga manita a mí me gustaría hacer león de circo para saltar el argolla ardiente que usted tiene allá abajo y de la estufa estuvo estuvo bueno ya de la ley de la ley mierda mierda le manda una le manda una petición tío no pasa nada pasa nada vamos a la que dada vámonos a la que dada pero jefe usted es muy ahora gana usted con esposa y todo tú cállate cállate kiriku cállate cabezón has visto como se río con mis cosas oye tú tú por qué me intentas ahí transversar kiriku que te he visto hijo de perra eh tú de qué vas yo no quiero que usted lastime a la xamir no no la les dimos y la xamir se ha ido de viaje ya lo manito por ustedes que dicen que todos somos iguales cállate cállate kiriku cállate que lo que es mi loco que lo que es la policía nos come los huevos vamos a grabar una historia todos juntos díselo mi chaval mira todos los que hay, mira todos los que hay chavales mira todos los que hay chavales a la virga ¿dónde estáis vosotros? oye ¿dónde estáis vosotros chicos? acá hay un montón eh hay un montón tío vamos a grabar un vídeo escúchenme bien ustedes tienen que hablar como yo hablo me están escuchando ahora vamos a grabar un vídeo en diablisa para que estas ciudades se enteres tienen que decir que la policía nos come los cojones ¿entienden ustedes? que lo que es mi gente estamos aquí en la quedada descomunal de estos bagres miren toda la gente que ha venido esto es lo que es la policía nos come los huevos díselo cabrón díselo cabrón la policía nos come bien los huevos a todos son todos las tortugas díselo díselo mamá huevo coño que lo sepa toda la ciudad aquí la tortuga siempre manda los tenemos acojonados todo el mundo porque somos los mejores los que dividimos los que multiplicamos los que sumamos y los que arrestamos policías la ciudad cómanme la verga vale ahora tenéis que poner en instagram fotos todo el mundo a petar las redes con el hashtag facsapos todo el mundo ahí darle caña con el móvil tú sabes petamos las redes hoy díselo sáquense una foto y pongan ahí que son los señores tortugas pongan yo soy el señor tortugas facsapos todos en twitter ahí pónganlo y en instagram vamos a hacer trending topic esta mierda mi loco y la policía no hace nada ah gratis gratis para los camaradas si vio que somos trending topic con el hashtag facsapo a ver a ver a ver somos trending topic a ver somos trending topic claro miren hostia mira somos trending topic que es verdad facsapo a la verga que es cierto tío la que estamos liando tu la mano levantada le estoy cachando y le estoy robando ahora no me jodas super aperte 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 acámole cómole cómole hay un montón si si oiga manito digamos que levanten la mano todos los que apoyan al a la tortuga y luego no 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 la no 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 PRO 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 INVENTARIO PRO PRO Es 2.000 dólares y un machete. ¡Hala, hala, hala! ¡El ojo de perra, amigo! ¡A la América! ¡A la América, bro! ¡A la América! Bro, va a caer la ley, va a caer la policía. Dame un segundo. Así es como se la gasta el señor Tortuga, destruyendo la ciudad. Eso es lo que somos. Y la policía no hace absolutamente nada porque no tienen cojones de arrestarnos. No tienen cojones, son todos unos huevones. Oh, fucks up, bro. No puedo parar el teléfono, no puedo parar el móvil. Ahora, ahora, ahora. Bro, 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 la que estamos liando, tú. Pero a uno le rebe hasta el alma, mía. ¡Bolo, bolo! Yo lo pude robar más porque me llené el inventario. Dame ese machetito, que lo voy a necesitar. Si yo no tengo machete. He atropellado a un señor Tortuga. ¡A la merga! ¡No joda, bro! Bro, pero no soy de aposta, tío. ¡Que se me verificaron! ¡Ah! ¡Eh, que no hay Gerardo! ¡Holy, qué guapo! Llegó un mensaje. Su cuenta ha sido verificada. Cuando... Así es, cuando... Cuando haces caso a señor Tortuga te verifican, ¿sabes? Ay, Dios, qué bueno, tío. A ver. ¡Uy, ha subido fotos la...! ¡Eh, eh, eh! Pero la semana ha subido fotos. ¿No ha dicho que estaba de viaje? ¡Uuuuuh! ¡Pero mira! ¡Pero mira qué foto que acaba de subir con todo! ¡Oh, lol, lol! ¡Pero si esto es los santos! ¡Que no me digan el equinocho! ¡Ojo! ¿Estás subiendo fotos para que todos coman las de San Merindo? ¡Oh, lol, lol! ¡Mira la carita, mira la carita! ¡Me dieron una novia! Bro, espérese, yo creo que vamos a tener que hacer esto más grande, porque va a pegar ahí arriba a usted, eh, ¿eh, con los cuernos? ¿Qué tal, Gerardo? Cuando uno está hundido, no hace falta que venga otro hombre y lo hunda un poquito más. ¿Entiendes? ¿Qué tal, Gerardo? Ya estoy viendo, ya estoy viendo que... Cuando me he puesto la máscara, he dicho, uy, me entra un poquito justa la máscara. ¡Qué raro! Me entra como apretadita. ¿Por qué será? Ahora lo sé. No, no, pero si el otro día dijo que era señora tortuga. ¿Sabes qué pasa, Ruperto? Que uno... Señora veinado, eh. Uno ya huele. Uno ya huele. Eh... Me acaban de mirar. Uno ya huele cuando le están poniendo los tochos y cuando no, ¿sabes, Ruperto? No hace falta que vengan sus amigos a recordárselo. Ay, lo huele, usted lo huele ahorita, lo huele. Tiene presentimiento. Ahora me ha llegado un presentimiento en el corazón. Después de crear todo este disturbio. Que puede que sea cierto lo que dicen las habladurías. Puede ser que... ¡Lole, lole, lole! ¡Jajaja! Eh, pero... Mira lo primero. ¡No, Shakira! ¡No, es Laxos! ¿No la has pillado? ¡Esa era! ¡Lole, lole, lole! Shakira, eres tú, tenías que decir, Laxos. Ah, sí, se me fue. Pero mira, pero el lado bueno, amigo. Estamos en Navidad y Santa Claus necesita un pal de alce. Eh... Más que tu mensaje a la Summer. Summer... Ay, que no le escribí un mensaje. No tengo que salir de allá. Hola. ¿Cómo ni un mensaje? Summer. Ah, guay. Sí me intensita. Eh... Summer, leí tu mensaje. Y dije... Voy a dejarle su espacio. Para no atosigar. Pero creo que ya el espacio te lo dejaron a ti. En la Tota. En la Tota rapada como Callu. No, no, no. Espérate, eso no podemos ponerle, tío. No, no, pero creo que otro te atosigó. Eh... Me di cuenta de que... Me han mandado una foto. Me han mandado una foto del señor Tortuga, mira. Pero esto es la ciudad, tío. Está con la máscara del señor Tortuga. Me di cuenta de que... Estás en la ciudad. ¿Cómo así? Es una mansión con un sugardari. ¿Cómo así? Ah... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Hala, hala, hala! ¡De la high class! Se la lloró a jugar golf para agarrar palos y patear... Eh... Me está llamando la Summer. Silencio, silencio. Silencio, todo el mundo, cállense. ¡Silencio, ya! Qué loque, mi loca. Voy tres patas. ¿Cómo tú dijiste? ¿Qué es tres patas? Tú no sabes lo que una pata. ¿Rapito? Ajá. No. De hecho, te iba a pedir un favor. Escúchame, escúchame, mi loca. Dime. Tú ya sabes que yo no soy un hombre tóxico. De esos que andan por ahí, tú sabes. Yo no soy de esos. Porque ya te dejo tu espacio. ¿Entiendes? Gracias. Te dejo tu espacio. Pero muchas veces es complicado saber pensar. Porque todos mis amigos me dicen que tú me estás poniendo el cuerno. Tú sabes. Pero a ver, cuando es poner el cuerno es porque ya estamos en una relación, ¿no? No, pero tú y yo... Y tú me dijiste antier que éramos amigos. Escúchame, mi loca. Ahora mismo no puedo ni hablar porque me estoy recogiendo la mandíbula del suelo. Me está escuchando. ¿Cómo? ¿Por qué? Escúchame, cabrona. Como tú le rompes el corazón, mi amigo, mate el problema. Lo que usted me dijo es muy feo. Estás conociendo a una persona con sentimientos. Pues nada más te estoy conociendo a ti. Relájate mucho, pero nada más estoy conociendo a ti. Yo aunque parezca un hombre guapo, sexy, filánto, es porque yo lo soy. Y con este cuerpo tan duro dentro de mí, yo soy como un huevo, ¿entiendes? Yo soy fuerte por dentro, pero por dentro soy blandito. ¿Entiendes? ¿Tienes...? Te tengo una pregunta. ¿Tienes puesta la máscara o estás sin máscara? Sin máscara, ¿por? ¿Me puedes hablar normal entonces, no? Estás hablando como dominicano. Oye, oye, oye. Le vale verga, le vale verga. ¿Me estás escuchando? Oye, tú me estás haciendo... Te quiero pedir un favor. Y encima, después de todo esto, me estás pidiendo un favor. No, no, no. Por favor. Sámel, escúchame, me está haciendo mucho daño. Esta conversación la están escuchando mis amigos. Hola. Trátenme bien a mi bebé tortuga, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Corte, corte, corte, corte! ¡Está manipulante, corte! ¡Manipuladora! ¡Manipuladora! ¡Oite serpiente venenoja! Como tú sigas rompiéndole el corazón a mis amigos, va a tener problemas. ¿Me está escuchando? Te meto la verga. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, usted se pasó, eh, ya! ¡Usted se pasó! Cuidado, carepinga, usted. No le diga eso. No le diga eso. Como sigan eso, cabrona. Así que respételo. Tú dime, tú sabes. Tú ya sabes que yo… Oye, ¿te puedo? Yo ahora mismo tengo una encrucijada en el corazón. Tú sabes. Pero yo no te he hecho nada. Yo no sé lo que tú has hecho porque tú me dijiste que tú estabas fuera de la ciudad que venía mañana y ahora me dice que está en la ciudad. Veo fotos… Tuve que volver. Yo le veo fotos de su booty ahí en el Instagram. Ay, pero esas fotos me las tomé hace día. Yo esa foto la quiero yo, no quiero que tú la subas a ningún lado. O sea… Es broma, mi loca. Es broma, mi loca. Tú puedes subir todo lo que tú quieras. Es que yo no sé la verdad si tú realmente… Es que sabes qué pasa? Yo te estoy conociendo, ¿sabes? Yo no estoy hablando con ninguna otra mujer porque yo estoy conociendo. Hay una atadura de por medio, ¿entiendes? Hay una cadena vinculante, ¿sabes? Yo no sé. Yo no sé. Pero yo contigo tengo una cadena vinculante que nos vincula a ti y a mí de parte del corazón. ¿Y cuál es tu duda? La duda es… ¿Piensas que yo también la estoy conociendo más o qué? Escúchame, Samir. La podonga. Ese culito lo ha tocado alguien más que no sea yo. No, nadie. Bueno… De momento me voy a fiar. Oye, te quiero pedir un favor, ¿puedo? Le vale, verga todo. Depende, dime. ¿Pero te estás dando cuenta de ti? Acaba de llegar mi prima a la ciudad. ¡Pero tú, cállate, joder! ¿Sí? Y ahorita voy a dedicar a… ¿Qué ha sido ese gemido? No, 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 gemí. Suspiré. Escuché un gemido ahí. ¿Qué ha pasado ahí? La típica de andar en caballo me entraba como mi novio, ¿no? Quiero cámara, espérate. Te voy a llamar por cámara. ¡Full tóxico, cabrón! ¡Full tóxico, cabrón! Qué loqué, qué loqué, mi loca. Hola. A ver, quiero ver lo que hay alrededor, a ver. A ver, a ver. Ah, vale, vale, vale. ¡Full tóxico, amigo! No hay nada, mira. Vale, vale, vale. Pensad, pensad. Estoy en casa, porque te digo que voy llegando. Necesito buscar a mi prima, no sé dónde está. Se… a ver. Se escapó de casa de sus papás. Ah, ¿qué edad tiene tu prima? Veinticuatro. Ah, vale. Mayor que tú, mira, ojo. Un año mayor que yo. ¿Y qué quieres? ¿Que la vaya a buscar? No, la voy a buscar hoy, ahorita. Estoy esperando a que venga mi hermano, a ver si… O mi hermana, a ver si me pueden ayudar. Y de encontrarla, yo mañana tengo que… Estoy muy ocupada mañana porque estoy por abrir una clínica de psicología. Ah, una clínica psicóloga. Vale, muy bien. Pero no es mía. O sea, la clínica es de una amiga que yo le conseguí todo. Y mañana voy a estar muy ocupada y quería ver si podías ayudarme con mi prima, si es que la encuentro, a cuidarla. Bueno, tiene veinticuatro años. Me imagino que se podrá cuidar sola. Pero bueno, yo si quieres le enseño un poquito la ciudad, cómo va el tema y todo eso, ¿no? No, no se puede cuidar sola. La verdad no se puede cuidar sola. ¿Y eso qué le pasa? Es una persona que no puede estar sola. Tienen que cuidarla. Tienen que estar con ella porque le gusta hacer cosas que no debe, ¿sabes? Le gusta meterse en problemas. Vale, ok. Mañana yo te llamo cuando… Bueno, si llego a encontrarla ahorita, ojalá. ¿Que la cojamos? ¿Cómo? Encontramos… Ah. Ok, bueno. Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Quiero pensar. Eso es bueno, eso es bueno. Y dile a… ¿Quién es? ¿Es Ken? ¿Es Ken Flo el que está hablando que te manipula? ¿Qué manipula? ¡Uy! ¿Qué? Me ha dicho eso, que te quiero manipular. Dile que no todas las mujeres son iguales. Toma. Eso, díselo, Summer. ¡Qué venenosa! Díselo, Summer. No te vale que tú cuídame, amigo, porque si no vamos a tener problemas… Que no… Que me es fiel, chavales, me es fiel. Me cago en la osa, Summer. Yo te creo, Summer. A la primera que sepamos algo malo, nos vamos pa'l panela de una. No, pero… Que no. No, Summer, yo confío en ti, Summer. No te preocupes. Madre santa, de verdad. A tope. Porque son así conmigo, yo nunca los he tratado mal. Summer, es que la vida nos ha tratado muy mal, Summer. Somos personas que hemos tenido graves problemas con… Bueno, no te voy a contar más, porque al final… Eh… Muchas gracias, Summer. Quisiera tener amigas para presentarles una a cada una a ellos. Yo no quiero amiga tuya. Yo no quiero amiga tuya, Serpiente. Sí quiere, sí quiere. Yo sí, yo sí quiero. Si tiene alguna que le sobre… Es duro. Es duro, es duro, es duro. Sí, la verdad que está bastante dura. No, si es duro, no lo quiero. Si es duro, no lo quiero. Ok. Bueno, Summer, nos vemos mañana, que mañana cuidamos a tu primita, ¿no? Eh… Amigos, vamos a dejar el Twitter por aquí. Espero que os haya gustado, que os hayáis reído y que os hayáis entretenido. La verdad, este romance se pone cada vez más intenso, mi loco. Vamos a preguntar sobre el tema de… de… laboratorio. No sabemos lo que pasa. Igual estamos haciendo algo mal, no tenemos ni idea. Ya preguntaremos hoy. ¿Qué? ¿Vale? Y ya veremos a ver, porque es que no tenemos ni idea de qué está pasando con eso. Igual es que estamos haciendo algo mal y no nos hemos enterado, para variar. En fin, chicos, nos vemos mañana. Muchísimas gracias por estar aquí. Un besazo muy fuerte. Nos vemos mañana con más historia. ¡Hasta mañana, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós!